Itinerarium o ecumenicum sobre el movimiento ecuménico. Una instrucción del santo oficio. Pío XII. El conjunto y toda la doctrina católica ha de ser presentada y explicada, de ninguna manera está permitido pasar en silencio o velo en términos ambiguos de la verdad católica respecto a la naturaleza y forma de justificación, la constitución de la Iglesia, primacía de jurisdicción del romano pontífice, y la única unión verdadera por el regreso de los disidentes a la única y verdadera Iglesia de Cristo. Dirigida a los ordinarios de lugares, dado el 20 de diciembre de 1949. La Iglesia católica, aunque no participa en congresos y otras convenciones llamadas ecuménicas, no ha cesado nunca, como se desprende de muchos documentos pontificios, ni dejará nunca en el futuro, de seguir con el más intenso interés y de promover con fervorosas oraciones a Dios todos los esfuerzos para lograr lo que es tan querido por el corazón de Cristo nuestro Señor, es decir, que todos los que creen en Él sean perfeccionados en uno. Porque abraza con afecto verdaderamente maternal a todos los que vuelven a ella como verdadera Iglesia de Cristo, y por tanto, digno de todos. Alabanza y estímulo son todos aquellos planes y proyectos que, con el consentimiento de la autoridad eclesiástica, se han emprendido y se están llevando a cabo, ya sea para la adecuada instrucción católica de los futuros conversos o para la formación más completa de las personas ya convertidas a la fe. Ahora en muchas partes del mundo, como resultado de diversos eventos externos y cambios de puntos de vista por parte de las personas, pero especialmente como consecuencia de las oraciones comunes de los fieles por la gracia del Espíritu Santo, ha crecido constantemente en las mentes de muchas personas separaron de la Iglesia católica el deseo de un retorno a la unidad por parte de todos los que creen en el Señor Cristo. Para los hijos de la Iglesia, esto es sin duda una causa de gozo verdadero y santo en el Señor, y al mismo tiempo una invitación a ayudar a todos aquellos que buscan sinceramente la verdad, con la oración ferviente a Dios implorando para ellos la gracia de la luz y fuerza. Sin embargo, algunas de las iniciativas que hasta ahora han sido tomadas por diversas personas o grupos, con el objetivo de reconciliar a los cristianos disidentes con la Iglesia católica, la Iglesia, aunque inspiradas en las mejores intenciones, no siempre se basan en principios correctos, o si lo son, sin embargo, no están libres de peligros especiales, como también lo ha demostrado la experiencia. De ahí que esta suprema sagrada congregación, que tiene la responsabilidad de conservar en su totalidad y proteger el depósito de la fe, ha tenido a bien recordar y prescribir lo siguiente. Y, dado que la unión antes mencionada es un asunto que pertenece principalmente a la autoridad y al oficio de la Iglesia, los obispos deben atender con especial cuidado a ella, a quienes el Espíritu Santo ha puesto para gobernar la Iglesia de Dios. Deben, por tanto, no sólo velar con diligencia y eficacia toda esta actividad, sino también promoverla y dirigirla con prudencia, con el fin de ayudar a los que buscan la verdad y la Iglesia verdadera, y proteger a los fieles contra los peligros que pueden surgir fácilmente de la actividad de este movimiento. Por eso, en primer lugar, deben ser plenamente conscientes de todo lo que se ha hecho y se está haciendo a través de este movimiento en sus diócesis. Para ello designarán sacerdotes cualificados que, según la doctrina y las normas prescritas por la Santa Sede, por ejemplo en las encíclicas, y prestará especial atención a todo lo que concierne al movimiento e informará al respecto a los obispos en la forma y en el momento que prescriban. Vigilarán con especial cuidado las publicaciones que los católicos puedan emitir en cualquier forma sobre este asunto, y velarán por qué se respeten los cánones sobre la censura y prohibición previas de libros, cánones 1384 SS. Y no dejarán de hacer lo mismo con respecto a las publicaciones de no católicos sobre el mismo tema, en la medida en que sean publicadas, leídas o vendidas por católicos. También proporcionarán diligentemente todo lo que pueda ser de utilidad 3 A los no católicos que deseen conocer la fe católica, designarán personas y oficios a los que estos no católicos puedan acudir para consulta, y se asegurarán de que aquellos que ya están convertidos a la fe encuentren fácilmente los medios para una instrucción más exacta y profunda en la fe católica y para llevar una vida religiosa más positiva, especialmente a través de reuniones apropiadas y asambleas de grupo. A través de ejercicios espirituales y otras obras de piedad. 2 En cuanto a, los obispos mismos establecerán reglamentos sobre lo que se debe hacer y lo que se debe evitar, y velarán porque todos los observen. También estarán en guardia para que, con el falso pretexto de que se preste más atención a los puntos en los que estamos de acuerdo que a los que diferimos, se fomente un peligroso indiferentismo, especialmente entre las personas cuya formación en teología no es profunda y profunda. Cuya práctica de su fe no es muy fuerte. Porque hay que tener cuidado de que, en el llamado espíritu irénico de hoy, mediante el estudio comparativo y el vano deseo de un acercamiento mutuo progresivamente más cercano entre las diversas profesiones de fe, la doctrina católica, ya sea en su. También deben refrenar esa forma peligrosa de hablar que genera opiniones falsas y esperanzas falaces imposibles de realizar, por ejemplo, en el sentido de que las enseñanzas de las encíclicas de los romanos pontífices sobre el regreso de los disidentes a la Iglesia, sobre la constitución de la Iglesia, sobre el cuerpo místico de Cristo, no deben recibir demasiada importancia, ya que son no todos los asuntos de fe, o lo que es peor, que en asuntos de dogma ni siquiera la Iglesia católica ha alcanzado todavía la plenitud de Cristo, pero todavía puede perfeccionarse desde fuera. Tendrán especial cuidado e insistirán firmemente en que, al repasar la historia de la Reforma y los reformadores, no se exageren tanto los defectos de los católicos y se disimulen las faltas de los reformadores, o que no se enfatice tanto lo que es más bien accidental, que lo más esencial, a saber, la deserción de la fe católica, apenas se vea o se sienta. Finalmente, tomarán las precauciones para que, por una actividad externa excesiva y falsa, o por imprudencia y forma de proceder excitada, el fin a la vista sea más perjudicado que servido. Por tanto, la doctrina católica y debe ser presentada y explicada, de ninguna manera está permitido pasar por alto en silencio o velar en términos ambiguos la verdad católica sobre la naturaleza y el modo de la justificación, la constitución de la Iglesia, el primado de jurisdicción del romano pontífice, y la única unión verdadera por el regreso de los disidentes a la única verdadera Iglesia de Cristo. Habrá que dejarles claro que, al volver a la Iglesia, no perderán nada de ese bien que por la gracia de Dios hasta ahora les ha sido implantado, sino que más bien se completará y completará con su regreso. Sin embargo, no se debe hablar de esto de tal manera que se imaginen que al regresar a la Iglesia le están aportando algo sustancial que hasta ahora le ha faltado. 3. En lo que respecta especialmente a las, que en los últimos tiempos han comenzado a celebrarse en muchos lugares para promover la unión en la fe, es necesaria una vigilancia y un control bastante peculiar sobre la parte de los ordinarios. Porque si, por un lado, estos encuentros brindan la oportunidad deseada para difundir entre los no católicos el conocimiento de la doctrina católica, que generalmente no es suficientemente conocida por ellos, por otro lado, no entrañan fácilmente el menor peligro de indiferentismo para los católicos. En los casos en que parezca haber alguna esperanza de buenos resultados, el ordinario velará por que la cosa se gestione adecuadamente, designando para estas reuniones sacerdotes que estén lo mejor capacitados posible para explicar y defender la doctrina católica de manera adecuada y adecuada. Los fieles, sin embargo, no deben asistir a estas reuniones a menos que hayan obtenido un permiso especial de la autoridad eclesiástica, y esto se dará sólo a aquellos que se sepa que están bien instruidos y son fuertes en su fe. Cuando no haya esperanza aparente de buenos resultados, o cuando el asunto implique peligros especiales por otros motivos, los fieles deben mantenerse alejados de las reuniones con prudencia, y las reuniones mismas pronto terminarán o se suprimirán gradualmente. Como la experiencia enseña que las reuniones más grandes de este tipo suelen dar pocos frutos e implican un peligro mayor, sólo deben permitirse después de una cuidadosa consideración. Cuando no haya esperanza aparente de buenos resultados, o cuando el asunto implique peligros especiales por otros motivos, los fieles deben mantenerse alejados de las reuniones con prudencia, y las reuniones mismas pronto terminarán o se suprimirán gradualmente. Como la experiencia enseña que las reuniones más grandes de este tipo suelen dar pocos frutos e implican un peligro mayor, sólo deben permitirse después de una cuidadosa consideración. Cuando no haya esperanza aparente de buenos resultados, o cuando el asunto implique peligros especiales por otros motivos, los fieles deben mantenerse alejados de las reuniones con prudencia, y las reuniones mismas pronto terminarán o se suprimirán gradualmente. Como la experiencia enseña que las reuniones más grandes de este tipo suelen dar pocos frutos e implican un peligro mayor, sólo deben permitirse después de una cuidadosa consideración. A los, no se debe enviar a nadie más que a sacerdotes que se hayan mostrado verdaderamente aptos para tal trabajo por su conocimiento de la teología y su firme adhesión a los principios y normas que la Iglesia ha establecido en esta materia. 4. Todas las conferencias y reuniones antes mencionadas, públicas y privadas, grandes y pequeñas, que se convoquen con el propósito de brindar una oportunidad a la parte católica y no católica con el fin de debatir para tratar asuntos de fe y la moral, cada uno presentando en términos iguales la doctrina de su propia fe, está sujeta a las prescripciones de la Iglesia que fueron recordadas en el de esta congregación con fecha del 5 de junio de 1948. Por tanto, los congresos mixtos no están absolutamente prohibidos, pero no se realizarán sin el permiso previo de la autoridad eclesiástica competente. Él, sin embargo, no se aplica a las instrucciones catequéticas, incluso cuando se dan a muchos juntos. El mencionado tampoco se aplica a aquellas reuniones mixtas de católicos y no católicos en las que la discusión no gira en torno a la fe y la moral, sino a las formas y medios de defender los principios fundamentales de la ley natural o de la religión cristiana contra el enemigos de Dios que ahora están aliados, o donde la pregunta es cómo restaurar el orden social, u otros temas de esa naturaleza. Incluso en estas reuniones, como es evidente, los católicos no pueden aprobar ni conceder nada que esté en conflicto con la revelación divina o con la doctrina de la Iglesia, incluso en cuestiones sociales. En cuanto a las conferencias y convenciones que están dentro del alcance del cómo se explicó anteriormente, los ordinarios de lugares tienen, durante tres años a partir de la publicación de esta instrucción, la facultad de otorgar el permiso previo requerido de la Santa Sede, en las siguientes condiciones. 1. Que se evite por completo la. 2. Que las presentaciones del asunto sean debidamente inspeccionadas y dirigidas. 3. Que al cierre de cada año se presente un informe a esta suprema sagrada congregación, indicando dónde se han realizado dichos encuentros y qué experiencia se ha obtenido de ellos. En cuanto a los antes mencionados, se concede la misma facultad por igual tiempo al ordinario del lugar donde se celebren dichos coloquios, o al ordinario delegado para esta labor de común acuerdo con los demás ordinarios. En las mismas condiciones que el anterior, pero con el requisito adicional de que en el informe a esta sagrada congregación se indique también qué cuestiones se trataron, quiénes estuvieron presentes y quiénes fueron los oradores de cada lado. En cuanto a las, siempre se requiere el permiso previo de la Santa Sede, especial para cada caso, y en la petición que lo solicita también se debe indicar cuáles son las cuestiones a tratar y quiénes serán los interlocutores. Y no está permitido antes de que se haya obtenido este permiso, comenzar la preparación externa de tales reuniones o colaborar con no católicos que inicien dicha preparación. v. Si bien en todas estas reuniones y conferencias se debe evitar cualquier comunicación en el culto, sin embargo, la recitación en común del Padre Nuestro o de alguna oración aprobada por la Iglesia Católica, no está prohibida para la apertura o clausura de dichas reuniones. v. Aunque cada ordinario tiene el derecho y el deber de conducir, promover y presidir este trabajo en su propia diócesis, sin embargo, la cooperación de varios obispos será apropiada o incluso necesaria para establecer oficinas y trabajos para observar, estudiar y controlar este trabajo. En consecuencia, corresponderá a los mismos ordinarios conferenciar juntos y considerar cómo se puede obtener una uniformidad adecuada de acción y coordinación. 7. Los superiores religiosos están obligados a velar y velar porque sus súbditos se adhieran estricta y fielmente a las prescripciones que en esta materia dicten la Santa Sede o los ordinarios locales. Con el fin de que una obra tan noble como la unión de todos los cristianos en una fe e Iglesia verdaderas pueda crecer día a día hasta convertirse en una parte más conspicua de todo el cuidado de las almas, y que todo el pueblo católico implore más fervientemente esta unión de Dios Todopoderoso, ciertamente será de ayuda que de alguna manera apropiada, por ejemplo a través de cartas pastorales, se instruya a los fieles sobre estas cuestiones y proyectos, las prescripciones de la Iglesia en la materia y las razones en las que se basan. Todos, especialmente los sacerdotes y los religiosos, deben ser exhortados y animados a ser celosos con sus oraciones y sacrificios para madurar y promover esta obra, y se debe recordar a todos que nada allana el camino de manera más efectiva para que los que yerran encuentren la verdad y abracen. La Iglesia que la fe de los católicos. Dado en Roma, del Santo Oficio, el 20 de diciembre de 1949.